Atención, Calviño, o sea, la ministra de Economía de Sánchez, inyectó 4 millones de créditos ICO al gurú de Begoña Gómez mientras disparaba sus beneficios. Dice, el Instituto de Crédito Oficial inyectó entre 2020 y 2021 4 millones de euros en préstamos a Barrabés Esquimontañas, la sociedad familiar que se dedicaba a la venta de material de montaña y deportivo, origen de los negocios de Carlos Barrabés, que disparó sus beneficios durante la pandemia. A parecer, la sociedad que se dedica a la venta de material de montaña y deportivo incrementó sus beneficios en un 147% durante la pandemia. Atención a esta noticia porque el señor Vera, o sea, es precisamente también Calviño, que a lo mejor tendría que dar explicaciones, de la que dependía Red.es, que es la que le adjudica a Barrabés esos lotes millonarios donde la señora Gómez hizo una carta de recomendación, pero además vemos que en la pandemia aumentan sus beneficios de forma desproporcionada. Esta empresa siempre ligada al Partido Socialista y bueno, mientras la gente de la pandemia, la resta de la empresa la pasaba fatal, ellos aumentaron sus beneficios un 147%. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, pero sí que estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, que en la comisión esta de investigación que se ha abierto en el Senado, pues lo lógico es que por ahí tuvieran que desfilar todos estos personajes, pero no solamente ellos. Evidentemente, por ejemplo, una persona que ha tenido una responsabilidad tan directa en la concesión de subvenciones, etc., como en este caso puede ser la señora Calviño, hay que ver si ha sido directamente ella o ha sido una decisión en la que ella no ha intervenido, pero son sus subordinados, en cualquier caso sería su ministerio. Bueno, pues como es lógico, todas las personas que estén vinculadas, tanto el señor Barrabés como todos los demás, deberían pasar por esa comisión de investigación para aclarar y para explicar, porque igual nosotros podemos sacar una conclusión que si ellos lo explican bien, dice, bueno, pues a lo mejor tiene razón. Ahora, cuando no explicas nada, pues usted está dando pábulo a que efectivamente todo lo que sale por publicación... No, 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 toda la prensa. No, no digo usted, no, no, me refiero a ellos. O sea, si usted no da una explicación, usted, la persona que no da la explicación, es la que está dando pábulo a que todo lo que se publica por aquí y por allí, lo que dicen los partidos de la oposición y lo que dice todo el que quiere decir algo, pues al final parezca, o por lo menos tiene visos de verosimilitud. Usted tiene que explicar las cosas. Si lo explica bien, pues a lo mejor resulta que estamos incurriendo, no sé, en apreciaciones que no son adecuadas, pero cuando no lo hace, es que tiene toda la pinta de que es que lo quiere ocultar.